Yo creo que es un evento muy importante porque hay que considerar que los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, son los que hasta en la actualidad todavía siguen dando de comer a toda la población. Es una zona eminentemente rural todavía. Aquí es donde todavía se siguen conservando las costumbres, las tradiciones y también, ¿por qué no el folclore? Entonces yo creo que todos los que nos asumimos como de una cultura étnica, estamos muy orgullosos del Presidente de la República y de que esté tomando en cuenta las cuestiones indígenas para sus programas de gobierno. ¿De las comunidades a nivel nacional, Mazahuas, que son más importantes en el país? Cuando menos en el Estado de México, la cultura Mazahua, la etnia Mazahua es la más importante, la más grande, la más extensa de todo el Estado de México. Y por supuesto, en donde más elementos se encuentran es en San Felipe del Progreso, donde obviamente me congratulo de ser el Presidente Municipal. Alcalde de la visita ahorita con el Presidente, los temas a tratar, si es que hay la oportunidad, ¿cuál le va a hacer? Sí, claro. De manera personal, si yo tengo la oportunidad de poder dialogar con él, la primera es de que nos visite en San Felipe del Progreso. La segunda, de que pueda aperturarnos el 18 de marzo, el segundo Festival Internacional de las Etnias, que contará ya hasta ahorita con el apoyo de 17 países que nos estarán visitando y que también tienen etnias. En tercera, en que pueda, obviamente, a través de los programas sociales, seguir fortaleciendo a los grupos étnicos, a San Felipe del Progreso en lo particular, a los del Estado en lo general, y donde le estaremos solicitando que las dependencias de gobierno sigan apoyando a los afelipenses. Por ejemplo, estamos agradecidos que el día 14 de febrero, el próximo viernes de la semana que viene, nos entregarán 18 millones de apoyos que tienen que ver con tractores, con implementos agrícolas, con apoyos para la producción. Entonces, cuestiones como esas para los dos son fundamentales e importantes. En cuanto a la, digo, comentaban durante el mando municipal, la construcción de este Cristo, ¿te espera la presencia del Presidente Andrés Manuel? Cuando lo hagamos como inauguración, por supuesto que sí. Por supuesto. Nosotros les anuncio que vamos a hacer la primera piedra, contando con la bendición y misa del obispo, porque es una cuestión religiosa, del obispo de Atacomulco, que nos acompañará el día 7 de marzo, a las 12 del día, en el lugar donde se va a poner esta estatua monumental, que es en el Calvario Buenavista. ¿Esta obra sí se tiene presupuesto? ¿Con cuánto presupuesto se hace? No, no es con presupuesto de ayuntamiento, no es con presupuesto de gobierno, se está conformando un patronato civil, obviamente, civil y religioso, para que tenga viabilidad, será con recursos de la sociedad civil y religiosa, pero no tiene que ver de manera directa con presupuestos ni de ayuntamientos ni de ningún gobierno. ¿De hecho, se están realizando las coordinaciones? Yo formo parte de dos coordinaciones, en la coordinación intermunicipal que está conformada por Jiquipilco, por Temaya, por Isla Huaca, por San Felipe el Progreso, ahí soy ahorita el actual vicepresidente y nos estamos coordinando con la Federación del Estado y con la Guardia Nacional y policías. Y en la parte distrital, donde formo también parte, es San Felipe el Progreso, San José del Rincón, Villa Victoria, Donato Oroguerra y Villa de Allende. Ahí tenemos una reunión donde los presidentes municipales estamos cada mes y estamos al pendiente, junto con nuestros comisarios, de todas las actividades que se hacen en conjunto. ¿Continúas con el tema de cero corrupción, igual que el gobierno federal? Sí, por supuesto, por supuesto, la intención es abatirlo hasta donde pueda ser posible o hasta donde sea visible, porque si hay alguna cuestión que no nos damos cuenta y nadie no la observa, pues no podemos hacer nada.